Tipeeey Tipeeey Reclamar esa recompensa de campeón ¿Qué pedo? ¿Por qué no me la da? Dame nada Pura mierda 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 Aparte las pelotas Amén 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 Gracias. Gracias. Oh, que la verga. Red, 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 red. Si te apuras. Red, 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 red. Red, 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 red. Red, 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 red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!